Estamos ingresando en territorio uruguayo y no en la Embajada, sino en la Escuela Artigas, el lugar en donde nuestro prócer pasó sus últimos años. Está situada la entrada del Jardín Botánico de Asunción en el barrio Trinidad y es el único centro educativo que tiene Uruguay en el exterior. Fue fundada el 28 de abril de 1924, es financiada por el Ministerio de Educación y Cultura y sigue los principios varellianos que aboga por una escuela laica, gratuita y obligatoria. ¿Cómo sienten los niños paraguayos a esta escuela? Tenemos mucha historia, aprendemos mucho de Uruguay como de Paraguay también. Es el primer centro educativo mixto de Paraguay. Actualmente concurren 250 niños que toman clases con maestras uruguayas. Esos niños sienten un placer enorme por aprender sobre la vida de Artigas, tanto en Uruguay como aquí en Paraguay. Y para nosotros, sin dudas, que es un placer que así lo hagan, ¿verdad? Te sentís como, bueno, como que le brindás un pedacito de Uruguay y sentís que ellos lo valoran de una manera muy especial. También las familias. El Solar fue una donación de Paraguay a Uruguay en gratitud a la devolución que nosotros le hicimos de los trofeos de guerra, producto de la Triple Alianza, que enfrentó a los paraguayos contra las tropas uruguayas, brasileñas y argentinas. Ni bien ingresamos a la escuela nos encontramos con el árbol Ibirapitá. Belén también nos contó sobre su historia. Significa árbol rojo o madera roja, ya que este árbol es bastante, pero bastante grande y cuando era más joven parecía como medio rojo, entonces los lugareños ya lo llamaron Ugrapitá. Y de hecho que esta especie de árbol se llama Ugrapitá y tiene 234 años y fue plantado en el 1785. El Ibirapitá fue declarado monumento natural por iniciativa del gobierno paraguayo en 2011. Bajo el Ibirapitá, otro de los alumnos de la escuela, Elías, nos contó sobre la figura de nuestro prócer. Si tuvieras que decirle a alguien que no tiene idea quién es Artigas, ¿qué es para ti? Primero, una buena persona, que muy bondadoso, que todo lo poco que tenía acá en Paraguay lo daba. También él era un buen soldado, la mayoría de sus batallas las ganó. La familia de Artigas también fue muy exitosa en su juventud. Artigas fue un excelente soldado, acá en sus últimos años una excelente persona, enseñándole a leer y escribir a los niños. En 2020 se cumplirán 200 años de la llegada del protector de los pueblos libres a Paraguay. La Escuela Solar de Artigas es patrimonio histórico del Uruguay y de Paraguay y se puede visitar de lunes a viernes en Orellas Colar. Tenemos museos que pueden, o que atestiguan, digamos, de esos momentos. Tenemos un museo especial por la guerra de la Triple Alianza, con una serie de fotografías. Tenemos un museo dedicado a Artigas y tenemos también un museo que nos muestra la historia de la educación relacionada con nuestra escuela, pero también la educación de Uruguay. La escuela también apunta muchísimo al cuidado y a la conservación de la naturaleza y hemos apostado desde el año 2018 a crear ese lugar para que también las aves vengan a visitarnos. Y así lo hacen, por supuesto. ¡Gracias!